Aquí no se anda con caladas, sigo al cien con la plebada A las borritas les gusta la desvelada Música en vivo, la charla sigo, buenos corridos con los amigos Algo elegante, que no falten las heladas Ya mandé la ubicación exactamente Algo leve va a empezar En modo avión ya agarre vuelo, compadre pásenme el primero Ay que gustazo el mirarlo acá en el rancho Y los calamos a la playa, compadre tire la atarraya Usted es buen gallo y pa' las damas nunca falla Algo me cuadra que la noche va pa' largo Y a la vueltita coronó Ay, 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 ando rela Tirando el rol maleconeando nos verás Todos critican, todos opinan, y nadie sabe cuál es la chinga La que se sufre al llegar a la cima Ya nada de lo que me diga Va a cambiar, así es mi vida Soy lo que soy, es lo que hago Y aquí venimos enjalados primordiales de Sinaloa De modo avión ya agarre vuelo, compadre pásenme el primero Ay que gustazo el mirarlo acá en el rancho Y los calamos a la playa, compadre tire la atarraya Usted es buen gallo y pa' las damas nunca falla Algo me cuadra que la noche va pa' largo Y a la vueltita coronó Ay, 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 ando rela Tirando el rol maleconeando nos verás Todos critican, todos opinan, y nadie sabe cuál es la chinga La que se sufre al llegar a la cima Ya nada de lo que me diga Va a cambiar, así es mi vida Soy lo que soy, es lo que hay ¡Gracias! Soy lo que soy, es lo que soy Gracias por ver el video.